Enseñame a orar, oh mi Señor, y conocer tu silencioso amor, mi mano ten por siempre junto a ti, mi guía sé hasta el fin. Sé que tu amor no me lo hará jamás, algo que yo no pueda soportar. Es el llamar a esconderme en ti, de este mundo de maldad. Enseñame a orar, oh mi Señor, con fe que pueda mi alma libertar. Enseñame a orar, oh mi Señor, con fe que pueda mañar. Gracias por ver el video